No puedo decir que no ofrendí al corador de la gente Fíjate si ando caliente que este equipo se cayó La voz se te levantó desde el alma que se impida Y alguien diga si es mentira que con tu tu mamá ya ve Que la princesa del Guadene ahora es una reina en cuida Pero dime qué pasó sin que te me pongas triste Pero dime qué pasó sin que te me pongas triste Tanto miedo me cogiste que no te lo dejó Hoy no me digas que no en esta una virazona Por lo que el verso impresiona dame tu luz, tu voz y tu brillo Para que vengas papillo a ponerme la corona Por el calor que has traído y todo y que por el pecho pasa Soy un poeta a la brasa listo para hacer servir Hay algo que no ha medido y a simple vida se ve Tú piensas que yo temblé pero como aquí se vio El micrófono cayó pero como aquí se vio El micrófono cayó pero el poeta se entiende Si estar de pie es lo mismo que temblando Que ganas si estar de pie es lo mismo que temblando Si tu estómago guardando por lo que afuera se ve El hecho de que ahí esté tu poesía a mí verá Te volviste en el nacer a un poeta sin dudar Que se comenzó a quemar con el calor de mi hoguera No venga tan encendida por sola sígueme el fuego Que si se te pasa el fuego se echa a perder la comida Te aprecio de luz vestida, vestido maravilloso Aunque me encuentre nervioso jamás me asunto a caer Caer frente a una mujer de rodillas es presión El poeta milagroso que respondiendo me va El poeta milagroso que respondiendo me va Ya reconoce que está poniéndose más nervioso Eso es un paso glorioso y aunque el verso en ti se ve Estoy sin que exista un trueque guajiro improvisador Dándole mucho calor a tu tarde de Guaté Viniendo del maya me quedó un pueblo improvisador Vuelo a sentir el calor de una tarde de Guaté Pero no firmes el cheque al que yo no doy abrigo El calendario es perdido en un mundo tumultuoso La que me pone nervioso nunca que canta conmigo Pero este poeta loco se encuentra en esta ocasión Desviando la atención para que le aplode un poco Pero este poeta loco se encuentra en esta ocasión Desviando la atención para que le aplode un poco Y yo cuando el verso invoco cuida sin que te me asombre Esta ya lleva otros nombres, el estar que acontecer perdiendo con la mujer que le gana mucho ya lo he dicho por ahí en el mismo acontecer perder con una mujer es un triunfo para mí y sé que estoy loco sin poder decirlo en pedía pero en esta canturía si me quitas la locura voy a darte con premura el premio de psiquiatría no, no te no, no me cantes aquí no equivoques tu armonía no, no te cantes aquí no equivoques tu armonía el premio de psiquiatría es pequeño para mí yo siempre le he dicho sí a tu nombre y tu dulzura y repito con premura piérdese en esta sabana al con la mujer que le gana a los hombres de tu altura no sabes en lo que hacer es donde la vida furgura que los hombres de mi altura le abren paso a la mujer los mismos atardeceres pasan como oloramos porque en medio del fragor que marca este derrotero es mejor ser caballero que sentirse ganador más pasa que en este prisma donde tú te estás creciendo más pasa que en este prisma donde tú te estás creciendo yo soy de las que va abriendo el camino por cima donde tu voz no me avisma te respondo no te equivocas no te equivocas no te equivocas papillo que te guarde en tu bolsillo como hago con los demás a ti has visto en el espejo que le he descubierto al trillo lo de charme en un bolsillo suena un poco disparejo una cosa te aconsejo puede acurriar lo cualquiera donde la vida te viera marcando un nuevo desgaste nunca digas que ganaste sin acabar la cabrera pero no siga cerrando no te me equivoques pero no siga cerrando no te me equivoques más pues esta tarde quizás que me estás acobardando aprieta un poco el segundo donde mi frase te entrego que frente al rigado el juego demostrando mi alemán todos saben lo que dan y yo sé hasta donde llego por eso por eso tan reiterado en tu voz y en tu visión lo de mi la vocación ya suena cuento oí hoy te paras a mi lado mirás la voz que voló más para ver lo que en el camino te acoges no adelantes los relojes ni los atrases tampoco no te acoges no te acoges no te acoges no te acoges es injusto donde la rima me escoge yo adelanto los relojes y los atraso a mi justo no te acoges no quiero que seas injusto dame un poco de tu abrigo y escucha bien lo que digo si joro aguanto en otras puntas no aguantas tres horas juntas improvisando contigo aunque te sueñe a castigo a espina y a madriguera yo aguanto una noche entera improvisando contigo pero otra cosa te digo en esta tarde chiquilla donde el tiempo se arrodilla y donde el horario hierve una estrella no me quiere decir que en la quema brilla no te asustes no te asustes papillo por lo que tu voz recora no te asustes papillo por lo que tu voz recora no te asustes si es ahora que te está faltando el grillo no te asustes papillo quiero sentirte sencillo que grites presente aquí y que yo fue grande si de una forma diferente yo no lo digo es la gente la que lo dice por mi que tú eres algo eminente por eso que estoy oyendo tú eres quien lo está diciendo y te lo aplaude la gente faltan agonó y simiente faltan el como y el culado tapa tu juego me espalda ni yo en tu dedo justo tú dices que yo me asusto y eres la que está temblando porque me gasté a diario en esto de improvisar porque me gasté a diario en esto de improvisar esa palabra temblar no existe en mi diccionario amplía el vocabulario que improvisas aquí acércate y dime si firma de cariño llegue si en la tarde déjate que estás temblando por mí eso de temblar que oír en el mismo itinerario no existe en tu diccionario pero en tu músculo sí por eso es que estoy aquí buscando nuevos terrenos y en el mismo desenfreno que apriete y advierte el ardecer nunca aprieto a una mujer y a una niña mucho menos no te equivoques así aquí no sigas cerrando no te equivoques así aquí no sigas cerrando la niña te está apretando creo que demasiado a ti tú puedes confiar en mí acércate aquí mi amigo si donde tus sueños sigo y mis versos me responden mis músculos corresponden a todo lo que les digo que me vienes a apretar delante de tanta gente decirlo no es suficiente tienes que hacerlo no va yo solo vine a jugar esta tarde es un reposo y nos han notado en el esposo que tengo a tevia traviesa que tú eres nene traviesa y yo el señor con compón mando que sueños hermosos y la décima me besa más donde sueños hermosos y la décima me besa sin una nene traviesa que sería lo pomposo no te me tornes nervioso sácale a la rima brillo que amargo en este trillo cuando aparezca helado porque se notó apretado el menor de los papillos una décima partida pero no para acabar una décima partida pero no para acabar porque te debo cantar por el resto de mi vida vaya que mi niña atrevida hoy ha subido a la escena y pienso que valió la pena cantar contigo este rato y darle un recuerdo grato para cuidar de mi vida no te vayas papillo que la gente pide más y creo que soy capaz de darle a tu verso brillo y creo que soy capaz de darle a tu verso brillo quiero no darte sencillo a hoy donde me ve serena y como vale la pena improvisar hoy aquí te brindaré mi ruido y antes de huir a ver si tú pensabas seguir para qué cambiar el tono la parte es como el abono que anuncia a otro porvenir pero es bueno dirimir entre la sangre y el pecho porque prolongar el trecho del verso al atardecer pudiera echar a perder lo bueno que ahora sí ha hecho me lo cuida de melena que me estás pidiendo más deja sentirme pa' capaz de enamorar tu colmena déjame sentirme plena e enamorarte la palma para que un pueblo que ensalma lo que aquí se improvisó demuestre que se cantó con el pecho y con el alma que hacia julga de melena haremos entre los dos que hacia julga de melena haremos entre los dos la inocencia de la Dios que frente a tu voz se estrena a veces se resordena la sangre del trecho entre ellos pero es que siempre en provecho cuando improvisar nos toca se nos sale por la boca lo que no cabe en el pecho ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.